Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Segura Mi corazón lo que te doy Y lloraré Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Hasta lograr Gracias.